¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ropa, es una silla! ¡Rápido, en plana de emergencia! ¡Está muy alto! ¡Si fuéramos más grandes! ¡Fuertes! ¡Deprisa! Solo Choco Crispis tiene la fórmula que ayuda a crecer. Porte calcio crecidístico Choco Crispidoso. ¡Choco Leche! ¿Choco Crispis de Kellogg's con calcio te ayuda a crecer, grandototote? ¡Aaah!